Carrizal 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 Dicen que eso acá es peligroso, dicen, para el que no lo conozca. Nosotros que lo conocemos, que vivimos acá, no, Carrizal es un sitio bonito para vivir. La mayoría nos dedicamos a la minería, otra, pues, madera, pero bueno, la mayoría es la minería. Básicamente lo que se hace con este proyecto son cuatro cosas. La primera es poder hacer un plan de trabajo y un seguimiento a la biblioteca pública móvil instalada en las zonas de posconflicto y a los bibliotecarios que están con el manejo de estas bibliotecas. Lo segundo que se hace es una formación de lectores voluntarios, personas de la comunidad, líderes comunitarios que estén interesados en poder hacer procesos continuos de formación de lectores en sus comunidades y en comunidades cercanas. Se realizan proyectos de servicios innovadores con enfoque en construcción de paz y de territorio y por último se desarrollan visitas de extensiones bibliotecarias a veredas. Estas visitas de extensiones bibliotecarias básicamente constan de cuatro actividades. La primera es un taller de lectura y escritura. La segunda es un taller de creación de contenidos locales. La tercera es un taller de apropiación de tecnologías de información y comunicaciones. Y la cuarta es la proyección de un cineforo. Estas actividades no solamente se realizan con niños y jóvenes, sino que también se involucran comunidades donde puedan haber adultos, donde puedan haber padres de familia, adultos mayores y líderes que puedan hacer parte también de estas actividades. Estamos en el Centro Educativo Rural El Piñal. Estos talleres con la Biblioteca Macondo nos han ayudado, nos ha fortalecido mucho la parte de lectura en los muchachos, la parte artística y nos ha fortalecido mucho la parte de las TIC, ya que por acá no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología. El primer taller que hicimos fue donde nos explicaron cómo ubicarnos en nuestra vereda, en dónde queda ubicado, lo que lo rodea. De ahí llegó el trabajo con los computadores que nos enseñaron a hacer documentos. Ahí también trabajamos lo de la vereda, que hicimos la historia de la vereda, pero ya en documentos con los computadores. Yo como papá sí lo veo muy bueno porque los niños se entretienen con esas tablas, con esos juegos, con muchas cosas que hay ahí y dejan de pensar en otras cosas, digamos la drogadición, estar por ahí en malos pasos. Los niños, si el papá estaba en una cantina, ya estaba el niño, mientras que ahora con la biblioteca ya los niños mantienen ahí. Pues digo yo que creo que muchos han cambiado de la droga, ya mantienen más aquí en la biblioteca. Nuestro programa de bibliotecas puras, por las veredas y los caminos de la paz, también tiene como elemento fundamental la formación de lectores voluntarios. Los lectores voluntarios son un grupo de personas de diferentes edades, con diferentes tipos de formación, oficios, que están reunidos por un fin común, que es el compartir la lectura en comunidad. A mí me fascina estar en estos lugares apartados. Mientras más apartado y más difícil sea, me gusta más porque sé que son las personas que realmente más necesitan. Porque la tecnología no llega hasta acá, a veces no hay luz, no tienen hasta ni celulares porque no hay señal. Entonces vale la pena un lugar donde debemos hacer presencia. Los lectores voluntarios es gente que le gusta colaborar y le gusta aprender, entonces son personas con las que nos vamos a poder aliar para fortalecer la lectura. Entonces, ¿qué no? ¿Qué vamos a hacer una lectura en la escuela? ¿Vamos a hacer una lectura en tal vereda? ¿Ellos van a estar ahí prestos a colaborarnos? Y se ha hecho un trabajo muy valioso, es de resaltar y es de reconocer, porque se ha articulado con las veredas, se han visitado bastantes veredas, los niños han acogido muy bien la biblioteca, el campo es el que necesita, el campo es el que requiere, que se ha visitado por todas las entidades que hay fuera, que son las que tienen como el poder, como la forma de invertir. Prácticamente los que están acá no pueden terminar ni siquiera el bachillerato. Por lo retirado que están de los centros, de los colegios. Al menos se aprenden a leer bien y se fascinan por la lectura y tienen materiales para leer, pues ellos pueden autoformarse, se pueden autoformar, porque seguramente muchos no pueden llegar siquiera al bachillerato. Esa solidaridad y esa entrega que tienen también las comunidades rurales, que son como las grandes satisfacciones que uno se lleva, de saber que está aportando de alguna manera, a que estos niños tengan un tirés y un acercamiento hacia el libro, que sepan, digamos, como que de alguna manera pueden encontrar una biblioteca muy cercana, que es en Gaitania, y ojalá pudiéramos tener más bibliotecas en esas veredas, en donde ellos quieren que uno siempre se quede. Cuando regresa siempre es como, ¿y cuándo vas a volver? ¿cuándo vuelves? Te esperamos pronto. Y pues uno sabe que está visitándolos solamente ese día. Es bonito ver que hasta estos lugares se llega a motivar a la lectura y a que los niños no se sientan solos, no se sientan olvidados, y que ellos también pueden aprender muchas cosas y motivarse por la lectura. Además tienen muchas capacidades, son niños que pueden llegar muy lejos con todas estas actividades que se están haciendo. Por eso es que nosotros estuvimos retrocedidos tanto tiempo, por la falta de las oportunidades, de que las instituciones, de que las universidades, de que el gobierno, de que la gente llegue a lo rural, que llegue a las bases fundamentales que es el campo. Pues uno quisiera que en cada rinconcito de nuestro país hubiesen más espacios como este. Creo que ya es un gran regalo que le damos a estas comunidades. Así como le trajeron a los niños de acá, que los niños de acá iban y se entretenían con ellos, estudiaban, bueno, hacían una cosa y otra. Así es bueno que la lleven a otras partes, para que también a los otros niños vayan mirando y se vayan empapando, digamos, de la lectura, de la tecnología, que es las tablets, y van jugando y van aprendiendo, porque a veces no tienen el acceso, digamos, a esa, porque los papás son, digamos, no tienen esa posibilidad de darle una tablet o un celular. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, ellos siempre están a la expectativa en saber qué es lo que hay dentro de esa maleta, y es muy especial, porque el trabajo que se hace con ellos, la disposición de las comunidades y de los participantes es muy amplia, entonces siempre están interactuando, siempre están a la expectativa de lo que se les está leyendo, siempre quieren ver los libros, quieren utilizar las tabletas. Ellos quieren ir más allá de lo que regularmente nosotros les podemos ofrecer. Son cosas que uno nunca había visto por acá, y es muy bueno aprender, porque uno no sabe qué le pueda, lo que uno pueda necesitar, y para ellos yo creo que también es como que lo mismo, porque es primera vez que tenemos estas visitas a nuestra comunidad y a nuestra escuela, y nos dan la oportunidad de aprender cosas nuevas con ustedes, con la biblioteca. Es el primer día que viene alguien a visitarnos así, con todo esto, entonces me pareció muy lindo, de la parte de ustedes, gracias, en serio. Gracias. 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 Gracias.